para platicarles un poco de mis experiencias y lo que yo creo que también puede ser útil, espero sea útil para muchos de ustedes. Les invito a anotar mi correo electrónico, me daría mucho gusto recibir alguna de tu alimentación, alguna pregunta, alguna interacción de cualquiera de ustedes. El tema que me sugirieron y que quisiera yo comentarles es sobre la diversidad genética de los cultivos. Y las opciones que estas presentan para la humanidad. Un esquema temático, no voy a abundar en detalle sobre muchos de estos desafíos que todos conocemos muy bien, voy a tocar sobre un par de ellos, un poco sobre la pobreza y la inequidad y la importancia que esto tiene para los problemas que enfrentamos y la utilidad de la diversidad genética. Pero más que nada voy a hablarles sobre algunas de las cosas que estamos haciendo hoy día, aquí en CIMIC y a otros colaboradores. Y más que nada lo que también tenemos que hacer. Y tenemos, son ustedes los que tenemos que hacerlo, porque la verdad, ustedes son la próxima generación de científicos que tienen y que tenemos que trabajar para contrarrestar estos desafíos que enfrentamos. Y dentro de estos ejemplos voy a darles cuatro ejemplos específicos de proyectos que estamos trabajando con recursos genéticos que también ofrecen ejemplos de las opciones que tenemos. Cuando yo empecé a estudiar este tema me impactó mucho este trabajo, es un poco antiguo, pero tiene algo que me sorprendió bastante. Y aquí en esta lámina se ilustra la estatura, o sea, la altura de hombres y mujeres en Estados Unidos y en Brasil a través de las décadas. Y lo que se observa es que tanto en Estados Unidos como en Brasil, de 1910 a 50 o 60, que es cuando termina esta gráfica, fueron aumentando la estatura promedio de tanto hombres como mujeres. Tal vez no es muy significativo. Al mismo tiempo, durante los mismos años, lo que se observa es una correlación o una asociación interesante entre los años de formación y educación de los hombres y mujeres relativo a su estatura. Lo cual, así de entrada, no tiene ninguna razón de ser, porque los hombres o las mujeres más altas tienen más años de educación, pasan a la universidad o recomplezan escuelas secundarias los más altos y los más chaparritos apenas la primaria o menos. Algo quizá aún más sorprendente, cuando vemos la misma estatura abajo, en la lana de abajo, con los ingresos que perciben, se nota que los hombres y las mujeres más altos tienen empleos y tienen ingresos mayores. O sea, que hay una gran ventaja en ser más alto o más alta, lo cual es totalmente ilógico. Pero vamos a ver, vamos a estudiar un poquito más lo que podría estar detrás de esto. Pues lo que vemos realmente es que la nutrición que nosotros percibimos como niños, afecta nuestra estatura. Y nuestra nutrición también afecta nuestro desarrollo psicológico, psicomotor, y también nuestra capacidad mental, lo cual afecta nuestra capacidad de estudio, nuestra capacidad de ingresos y todo está relacionado uno con la otra. Entonces, la inversión en la calidad nutricional de nuestros niños es una inversión en su futuro, en su potencial futuro a nivel educacional y también de ingresos. Esta correlación fuerte entre ingresos y estatura en Brasil y también en Estados Unidos es un reflejo de esto. Y no es coincidencia que dentro del aspecto nutricional, dentro de los ciclos nutricionales, se utiliza mucho la estatura de niños, sobre todo de niños menores de 5 años, como un indicador de su estatus nutricional, de su salud y de su potencial. Es una inversión que con efectos importantes duraderos. Y cuando yo paseo por el centro de la Ciudad de México o cuando viajo a lugares de bajos recursos, como el estado de Oaxaca, por ejemplo, siempre me impacta ver la baja estatura aún hoy día de muchos adultos, también niños, que es un reflejo todavía de una desnutrición o una nutrición inadecuada. Entonces, ¿qué está detrás de esto? ¿Por qué está sucediendo? Cuando yo empecé a dar este curso en Estados Unidos hace ya algunos años, entré a los supermercados y por eso los datos que les voy a mostrar están en dólares, pero yo pienso que más o menos también se comparan con lo que paga uno hoy día en los supermercados o aquí en México. Esto es lo que involucra una buena nutrición, comer de estos cinco tipos de alimentos, una dieta balanceada que le otorga a uno tanto los carbohidratos como los minerales y otros nutrientes que necesitamos para una vida saludable. Y nos recomiendan los nutriólogos que debemos de comer de todas estas todos los días. Pero, ¿qué sucede? Pues si vamos al supermercado, lo más costoso es la carne o el pescado, las fuentes de proteínas que vemos aquí con un valor que yo le estimé de 71 centavos por una porción de proteínas. Los lácteos, más o menos 60 centavos una porción. Frutas y verduras, pues aquí en México la fruta es carísima, quizá más que acá, y tal vez la verdura un poco más económica que en Estados Unidos. Y los granos, en este caso, en nuestro caso, las tortillas, es lo más económico. Yo creo que cuando uno es estudiante descubre las formas de llenarse la barriga con la menor inversión, y pues los famosísimos tacos de sal, o hasta taco de aire si es necesario, compramos medio kilo de tortilla y con eso se llena la taza. Pero la nutrición que nos da no es lo necesario para crecer bien. Y aquí estos son los datos de la INEGI, que nos indican que el gasto en hogares mexicanos, en promedio, 8% en tortilla, del gasto en alimentos, 5% en leche y refrescos, no los separaron, y 4% en pollo y carne. O sea que en México muchos nos estamos llenando la barriga con tortillas. Entonces todo esto empieza a tener sentido. Tenemos un ciclo que les voy a presentar ya varias veces durante mi plática. El estado de salud que tenemos cada uno de nosotros afecta nuestra habilidad de ir a la escuela, de aprovechar los estudios universitarios. Como trabajadores afecta nuestro potencial de trabajo y esto afecta nuestra productividad, nuestra capacidad de obtener ingresos. El que siempre está constantemente ausente del trabajo, finalmente lo despiden y no tiene ya ingresos. El que tiene potencial aprovecha sus estudios y con esos ingresos ya como trabajador logra una dieta adecuada. Y con esto pues una dieta adecuada se refleja en una buena salud, es una inversión en los niños también y es un ciclo que puede ser tanto vicioso como virtuoso, este círculo. Es un ciclo que se refuerza. Si están bien alimentados, tienen buena salud, tienen buena capacidad de estudios o de ingresos. Entonces ya esta incógnita que les presentaba empieza a tener mucho sentido. La estatura refleja la calidad nutricional, la educación depende de la salud que tenemos y la riqueza pues es un reflejo de los ingresos que podamos percibir. Y esta relación es base de todo lo que les voy a comentar en los siguientes minutos de mi presentación. Concluyeron en el 2015 lo que llamábamos los Millennium Development Goals o los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y entre ellos el objetivo número uno era eliminar la pobreza y el hambre. Reducir a la mitad del 90 al 2015 la proporción de personas que sufren hambre. Y aquí en colores, en estos mapas, se ven en verde los países que lograron alcanzar esta meta. Y México está entre ellos. O sea que felicidades a todos acá. En amarillo están los que sí avanzaron pero no lograron llegar a esta meta. Y en rojo países que ni siquiera progresaron. En reducir la proporción de personas con hambre. Mortalidad de niños menores de 5 años. Es casi el mismo mapa. Los mismos países, sobre todo en África, en el sur de Asia, son los países donde incluso no se ha mejorado. O no se ha reducido la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años. Y tengan en mente que la subnutrición o la desnutrición es causa raíz de aproximadamente la mitad de la mortalidad en niños menores de 5 años. Les recomiendo mucho que busquen esta página web. Porque ahí pueden encontrar muchos mapas sumamente interesantes como este. Que es un mapa de la riqueza promedio en países. Y por ejemplo aquí se ve Japón. Se ve enorme en este mapa. Pues ahí el ingreso promedio es muy alto. En Estados Unidos. Es un mapa donde nuestro director general le encanta porque aparece Holanda. Es el único mapa mundial donde se alcanza a ver Holanda. Pero África prácticamente no se ve en este mapa. Ni partes de Asia están súper reducidos de su tamaño normal. Entonces si comparamos este mapa con los dos anteriores que les acabo de mostrar. Casi no se ubican los países amarillos y rojos. Que son donde hay problemas de alta mortalidad de niños menores de 5 años. O de bajo peso en niños. Y esto es una relación directamente con la pobreza. O con la falta de ingresos o poca riqueza. Aquí tomamos los mismos mapas y pues ahora sí están enormes. India y el África porque son los países que tienen estos problemas. Esos son los indicadores gruesos. Pero también hay unas deficiencias nutricionales de lo que llamamos el hambre oculto. Que son las deficiencias de minerales como hierro, zinc y vitamina A. Y estos tienen implicaciones muy importantes para el desarrollo de los niños. La falta de hierro o zinc previene que tengan buen desarrollo mental. También el sistema inmune. Y como les mencionaba, el 50% de las muertes de niños bajo 5 años es por una mala alimentación. Y aquí nuevamente ven casi los mismos países. Ahora México sí aparece en un color intermedio en cuanto a vitamina A. Deficiencia en vitamina A. Pero son países donde otra vez la pobreza, como lo habíamos visto en los mapas anteriores, está resultando en esta mala nutrición que tiene muchas consecuencias para el futuro de la población. Pues ¿por qué? Las fuentes de estos micronutrientes son las mismas. Carnes, pescados, ostras. Los componentes más costosos del plato de la buena nutrición. Y al ser estudiantes sobreviviendo con 500 pesos al mes o familias sobreviviendo con un presupuesto muy bajo, invertimos más en tortilla que en estas fuentes de micronutrientes. Tiene un costo adicional a la sociedad. El hecho de que el costo del alimento no sea alcanzable para muchas familias. Y en esta lámina podemos ver eventos, cuando sube la línea negra, la línea en negro muestra el costo del alimento en diferentes años. Y en 2008 hubo un alza muy fuerte en los costos de alimentos. Y uno de los resultados fueron eventos de inestabilidad social, eventos de protestas, eventos que incluso resultaron en muertes en muchos países. Aquí vemos en paréntesis el número de muertos que resultaron de estos eventos de inestabilidad social. La gran mayoría de ellos empezaron porque subió el costo. Por decir, el costo del pan en Egipto fue lo que inició los eventos que resultaron en muertes. Y lo que llamamos la primavera árabe o el Arab Spring, que aún continúa en Siria. Mucho de esto comenzó por alzas en los precios de los alimentos. Entonces, esto tiene una consecuencia muy grande a nivel social, a nivel de países. ¿Y por qué? Esta gráfica es una de mis favoritas, esta lámina. Y voy a tomarme un momento para explicarlo, porque sí nos da un entendimiento de por qué hay países muy vulnerables a este tipo de problemas que les acabo de mencionar. Si vemos en el eje X, o horizontal, vemos el porciento del ingreso de una familia que se invierte en alimentos o en comidas. Y vemos, por ejemplo, que en los Estados Unidos, que está aquí a la izquierda, en promedio una familia, un hogar, gasta menos del 10% de su ingreso familiar en alimentarse. En Estados Unidos, si sube el costo del alimento, pues tiene poca consecuencia para una familia promedio. En otros países, y vemos aquí todos los rojos, todos los puntos rojos son países africanos. Muchas familias están gastando el 50 o el 60% de sus ingresos en alimentos. Sube el costo del alimento y no tienen cómo dar de comer a sus niños. México, ¿dónde anda México por aquí? Ya ni me acuerdo, pero tal vez alguien pueda ubicar a México aquí, ¿dónde está México en cuanto a la cantidad del ingreso? Pero el eje Y o vertical nos indica si el país es importador o exportador neto de cereales. Entonces, aquí abajo, uno que está en negativo es porque exporta cereales, como Estados Unidos. Países que están arriba de cero son países que netamente son importadores. En un año, cuando hay una sequía en Estados Unidos o una sequía en Rusia, que son productores y exportadores de trigo o de maíz, sube el precio. El país que es productor es menos afectado que un país importador. Entonces, los países muy vulnerables somos todos estos que estamos acá, donde están ocurriendo las primaveras, que estamos hablando de Arab Spring y los desfases económicos. Y sociales. Entonces, regresamos a este círculo, que muchos lo verán como círculo vicioso. Se alimentaron mal los niños, no pudieron progresar en la escuela, no tienen buen empleo. Pero yo les exhorto también, más bien que lo veamos como un ciclo virtuoso. Y les voy a explicar por qué en el resto de mi plática. Pero antes les voy a dar dos opciones de, si están buscando todavía en sus vidas un héroe o alguien para tratar de inspirarse, les ofrezco a Nelson Mandela. Nelson Mandela mencionaba que la pobreza no es un accidente y que al igual que la esclavitud o el apartheid puede ser removido, puede ser eliminado por los mismos humanos. Entonces, la pobreza no es una necesidad social, podemos hacer algo al respecto. Y la familia también, Billy y Melinda Gates, todos los años publican una carta anual, que realmente es muy interesante. Y en el 2014, ellos dedicaron su carta a contrarrestar algunos de los mitos más importantes que desmotivan al mundo. Y uno de los mitos que ellos, bueno, lo desmienten, es que los pobres, los países pobres, están destinados a permanecer pobres. Y ellos explican muy bien por qué esto no es cierto, con ejemplos de países que han salido de la pobreza. Entonces, este círculo, como tanto puede ser vicioso, puede ser virtuoso. Y al ser virtuoso, nos da a cada uno de nosotros oportunidades para tener un impacto positivo en las vidas de todos en el mundo. Entonces, vamos ahora hacia qué podemos hacer y qué estamos haciendo. La misión del CIMIT, lo mencionó Hans, es ciencia aplicada al maíz y al trigo para mejorar los medios de vida de las personas. Estamos aquí, estamos nosotros dedicando nuestro esfuerzo a mejorar la calidad y cantidad, la seguridad nutricional para el mundo. Que va a tener un impacto en la salud y en los ingresos y va a tener un efecto virtuoso en todo lo que les he venido platicando. El CIMIT, no lo mencionaba CIMIT, pero no lo mencionaba Hans, pero tenemos oficinas en todos estos lugares con más de 220 científicos. Conservamos, y les voy a hablar mucho más de las colecciones de maíz y trigo que conservamos en nuestro banco de germoplasma. Distribuimos mucha semilla, y esto es sumamente importante, porque hoy día el científico que requiere semilla de recursos genéticos, tiene muy pocas opciones de dónde recibir esta semilla. Los bancos de germoplasma están cerrando sus puertas. Ya no es fácil acceder a esta diversidad genética. En cambio, los centros de CGIAR, que CIMIT es uno de estos 15 centros internacionales, desde el 2007 hemos distribuido más de 2.680.000 muestras de semilla a países. Y esto bajo el S&T. El S&T es un acuerdo de transferencia, es un acuerdo de transferencia de materiales de la semilla, que está bajo un acuerdo de la Convención de Biodiversidad, firmado por más de 150, 160 países. Y esto es un acuerdo que asegura el acceso y también los beneficios de los recursos genéticos. Ejemplos del impacto de CIMIT. Hans les mencionó que más del 50% de las variedades de maíz y trigo en el mundo en desarrollo provienen del CIMIT y más de 10.000 científicos capacitados. La gráfica, que no les voy a explicar a detalle, muestra el porcentaje de las variedades de trigo en diferentes regiones del mundo que contienen germoplasma originalmente de CIMIT o con por lo menos un padre del CIMIT. Y en la que resume todo el mundo, que es la de aquí hasta la derecha, vemos que aproximadamente el 50 o 60% vienen directamente del CIMIT o de ICARDA, que es el otro que trabaja, el otro centro que trabaja trigo, o tienen un padre que viene de nuestros recursos. O sea, un impacto muy importante globalmente. Ahora, aparte de todo este éxito, el doctor Borla en 1970 recibió el premio Nobel y él mencionaba en su discurso cuando aceptó este premio Nobel que la seriedad y magnitud de los desafíos de alimentar al mundo no pueden ser subestimados. Los recientes logros de la Revolución Verde posiblemente nos han ganado 20 o 30 años, durante los cuales tenemos que seguir trabajando para asegurar el futuro. Y pues hemos visto, estamos viendo que tenía mucha razón. 40 años después, en el aniversario de la independencia de la India, el primer ministro de la India mencionaba que estaban pasando por pasar una ley en India que garantice el alimento, que nadie pase hambre en India. Y él mencionaba que para lograr esto es necesario aumentar la productividad y que lamentablemente no se había visto ninguna innovación tecnológica importante en la agricultura desde los años 60 y 70 de la Revolución Verde. Al igual que en México, indica que la importancia es enfocarse en la agricultura de temporal y no de riego. Y aquí menciona algunos de los desafíos. Pues yo lo que les quería mencionar también es este derecho legal y constitucional a una alimentación adecuada. Ya hemos visto por qué a nivel nacional esto es importante. Porque el ciclo, que tanto puede ser vicioso como virtuoso, es afectado por la alimentación de los niños. Hay 23 países mundiales en el mundo donde hay una garantía constitucional del derecho al alimento. ¿Y cuántos creen que en México es un derecho tener alimento legalmente en la Constitución? Uno. Dos. Están más o menos en lo correcto. Hay un derecho para niños menores de 5 años a tener alimento. Y está en discusión una ley que sea para todos, derecho al alimento. Bueno, ahora vamos a empezar a cómo entran en juego los recursos genéticos. Realmente lo que me pidieron que les platicara. Pues ya sabemos muchos desafíos. Yo creo que no, a este grupo no es necesario explicarles que el cambio climático está afectando la productividad agrícola. Que los acuíferos, incluso aquí en la estación del Batán, nos dicen que está bajando un metro anualmente el nivel del agua donde bombeamos para poder hacer el riego en nuestras estaciones. La demanda por alimentos está aumentando al aumentar la población. Uso de energéticos, la nutrición de los suelos y la biodiversidad. Bueno, aquí hay una, algo que mencionaba Megan Clark, una directora de una institución en Australia, diciendo que en los próximos 50 años tendremos que producir la misma cantidad de alimentos que se ha consumido en toda la historia de la humanidad. Es un dato bastante impactante e importante. Y el problema es que nos estamos quedando cortos para alcanzar esto. Bueno, aquí vemos que estas son las tasas de rendimiento en maíz, en amarillo y en trigo, en color café, a través de las décadas. Y las barras que vemos aquí al final son los niveles de producción estimados que vamos a necesitar en el 2050 para satisfacer la demanda. Entonces, si seguimos más o menos como venimos en las tasas de aumento, no vamos a alcanzar estos niveles. Y este es el desafío que nosotros los mejoradores en CIMIT nos hace a veces perder el sueño en las noches y tal vez ustedes es lo que los motiva a asumir carreras en agricultura. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues, les voy a proponer que la biodiversidad genética puede ser una parte importante de lo que podemos hacer para contrarrestar estos desafíos. En un programa de mejoramiento, lo primero que necesita un fitomejorador es la materia prima, es una diversidad genética, que contenga una diversidad mejor a lo que está sembrándose en ese momento. Y esa diversidad genética, esa nueva materia prima, puede provenir de nuestros bancos de germoplasma. Y aquí en CIMIT, en el Banco de Germoplasma, conservamos 28 mil diferentes muestras, diferentes maíces en nuestra colección y 140 mil diferentes trigos. Esta puede ser la materia prima para hacer los cruzamientos y desarrollar las nuevas variedades. Entonces, más o menos estimamos que hoy día estamos utilizando menos del 10%, o sea, es como la punta de un iceberg, lo que vemos arriba flotando. Estamos usando más o menos el 6 al 10% de la diversidad genética que contiene nuestra biodiversidad natural. O sea, que queda casi el 90%. Y al utilizar de manera eficaz esta diversidad genética, podemos contribuir a alzar estas tasas de rendimiento y lograr contrarrestar los desafíos. Y no es solo maíz y trigo. Aquí les muestro los bancos de germoplasma de los diferentes centros del cual CIMIT es uno de ellos. Tenemos como grupo de instituciones colecciones de diversos cultivos que son importantes para la humanidad. ¿Y por qué los conservamos? Nos cuesta en CIMIT más de 2 millones de dólares anualmente tener la colección en el Banco de Germoplasma. ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que son dos razones. Una, para que no se pierda esta diversidad genética, no solo de los cultivos, sino de sus especies silvestres, ancestros. Pero tenerlos guardados en un cuarto frío con llave no nos sirve si no los usamos. Entonces es vital que permanezcan disponibles y que sean usados. Y el proyecto que les voy a comentar durante los próximos 10 minutos, se trata de agilizar el uso eficaz de estos recursos genéticos. Masagro Biodiversidad es un componente del proyecto Masagro que el gobierno de México está financiando bajo el liderazgo de CIMIT desde el 2011, bueno casi 2012 porque empezó hacia finales del 2011. Nos ubicamos aquí donde están estas flechas, entre los recursos genéticos y los programas de mejoramiento. En Masagro Biodiversidad exploramos la diversidad genética y les entregamos a los fitomejoradores materia prima para desarrollar las nuevas variedades que luego se llevan a la adopción por agricultores a través de Masagro Productor, que tiene proyectos colaborativos con agricultores y plataformas de evaluación de tecnologías con agricultores. Entonces hoy día contamos, esta es una foto dentro del banco de germoplasma que algunos de ustedes visitarán. Y entramos y encontramos anaqueles con contenedores de semilla, 28 mil contenedores de semillas de maíz. Y básicamente todos son maíz. Y cuando uno entra pues puede fácilmente ver que algunos tienen granos amarillos o rojos o blancos. Pero no sabemos mucho sobre estos materiales. A mí me gusta pensar que esto es como una biblioteca en la universidad, donde tenemos muchos libros, entramos a los anaqueles, está lleno de libros. Pero en este caso todos los libros son el mismo libro, el libro del maíz, con sus 10 cromosomas, básicamente los mismos treinta y tanto mil genes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer uso de esto si entramos y hay 28 mil libros y no sabemos cuál tomar de estos anaqueles? Lo que estamos haciendo en Masagra Obesidad es caracterizar genotípicamente y en algunos caracteres genotípicamente estos materiales de maíz y de trigo, desarrollando una serie de herramientas de informática, de software, para ayudarlos a ustedes como fitomejoradores, como científicos agrícolas, a hacer buen uso de estos materiales genéticos que están conservados, para entonces lograr las nuevas variedades que necesitamos para el futuro. Aquí tenemos ya dentro del proyecto Masagra Biodiversidad, los 28 mil perfiles genéticos de la colección, ya los hemos caracterizado por GBS, genotipificación por secuenciación, y aproximadamente el 40% de la colección de trigo. Y estas diferencias a nivel genético son las que resultan en diferencias fenotípicas. A veces es un solo nucleótido el que cambia y resulta en que se inactive una enzima o que se sobreactive una enzima que resulta en mayor tolerancia al calor o mayor contenido de carotenos, que puede ser lo que necesitamos para nuestro futuro. Les voy a comentar cuatro ejemplos específicos de lo que estamos haciendo en el proyecto Masagra Biodiversidad. La enfermedad complejo mancha de asfalto en maíz ocasiona hasta el 100% de pérdidas. En el mapa, que está un poco borroso, las áreas en color amarillo, café, son áreas donde ya existe, donde ya hay presencia de mancha de asfalto. Las áreas en verdes, donde hay posible impacto de mancha de asfalto. O sea que afecta 800 mil hectáreas de maíz en 11 estados, y si asumimos solamente un 20% de afectación, esto resultaría en una pérdida de 360 mil toneladas y más de mil millones de pesos en un año. Buscamos entre las accesiones del banco de germoplasma, a ver si existían fuentes de resistencia a esta enfermedad. Y aquí en esta gráfica vemos los puntos amarillos son testigos comerciales, híbridos comerciales. En el eje X vemos el porcentaje de hoja dañada, o sea un 80% muerto, matado o quemado por la enfermedad. Aquí se observa en la foto cómo se secan las hojas en base a esta enfermedad. Y estos otros puntos amarillo y azules son dos accesiones y la cruza de esas accesiones con un probador que encontramos que sí tienen una buena resistencia a esta enfermedad y que podrían ser fuentes útiles de resistencia para la mancha de asfalto. Haciendo el estudio genético, pudimos identificar los SNPs o los alelos responsables para conferir esta resistencia a la enfermedad. Y aquí se observa, o sea, no pueden ver el detalle, pero mientras más amplia la barrita al fondo es mayor el efecto positivo del alelo en cuestión. Y lo comparamos con la frecuencia de estos alelos en las líneas élite de los programas de mejoramiento en CIMIT. Y observamos todos estos en rojo. No existen, no se están utilizando en las líneas élite del CIMIT. En frecuencia muy baja estos otros. Entonces, identificando nuevos alelos que ahora están siendo incorporados a materiales para uso por los fitomejoradores. Trigo. Su mayor problema del trigo es el calor, las altas temperaturas que causan esterilidad y reducen los rendimientos. Sabemos que una alza de un grado centígrado en la temperatura, sobre todo en la temperatura nocturna, resulta en 10% de pérdida. Evaluamos en más área de biodiversidad 70 mil accesiones de trigo buscando fuentes de resistencia. Y por cierto, este mapa indica las predicciones del cambio climático en México entre 2000 y 2050 y mientras más rojo más va a subir o más se predice que suba la temperatura. O sea que sí va a ser más caluroso México en un futuro no muy lejano. Y aquí hay cálculos que estiman el impacto monetario y en cuanto a producción sobre este calor que ya sabemos está viniendo. Y al examinar nuestra colección encontramos fuentes de resistencia que son comparables en rendimiento bajo calor con el mejor testigo que es este zócor y unas que rinden aún más bajo calor. Y haciendo un análisis de diversidad genética podemos ver estas en rojo y amarillo son diferentes genéticamente a los élites que estamos sembrando hoy día. Entonces son nuevas fuentes de resistencia para ser utilizadas por los mejoradores. Tercer ejemplo, una nueva enfermedad en maíz. Esto puede suceder en cualquier país donde la siembra del maíz es importante. En África del Este, en Kenia, en Tanzania, surgió esta enfermedad, la necrosis letal del maíz, que está causando impactos terribles. Aquí vemos la cosecha casi nula que tuvo esta agricultura, esta agricultora, dado a esta enfermedad. Aquí lo que hicimos y Terry Molnar está aquí sentado con nosotros trabajando con Denise Kostich y con Mónica Mesalama, los tres están aquí, y con otros colaboradores. Empezaron a buscar dentro de estos 28 mil accesiones que tenemos en CIMIT, ¿qué podría ser de utilidad? Y con los datos que tenemos de pasaporte, les llamamos los datos de pasaporte de la colección del banco, pudieron identificar cuáles accesiones provienen de regiones del Perú o del Caribe, donde existen ya sean este virus o virus similares. Es decir, bueno, una accesión que haya evolucionado junto con el virus, es la que tiene mayor probabilidad de tener resistencia. O sea, busquemos ahí, y con esa información pudieron reducir a 4 mil accesiones, las que podrían ser de interés. Después de eso, empezaron a buscar con los datos genotípicos de Masadro Biodiversidad, cómo podemos reducir el número sin reducir la diversidad genética que vamos a examinar. Y haciendo un análisis de la diversidad genética, pudieron reducir de 4 mil a mil accesiones, las que entonces llevaron a invernaderos para evaluar y seleccionar las más entes. Para hacerles corta la historia, de esas mil, unas 20 parecen ser muy promisorias para resistencia a esta importante enfermedad, y se están cruzando con líneas élite para incorporar esos alelos de resistencia a los élite y utilizarlos en Kenia y otros países donde esta enfermedad es importante. Pero algunos de ustedes están estudiando molecular, o sea, biología molecular, y les interesará saber que, bueno, ya en poblaciones biparentales, aquí ven un esquema donde se han identificado dos QTLs que parecen ser muy importantes para la resistencia a esta enfermedad. Están en el cromosoma 6, la verdad no es muy importante. Pero con los datos genotípicos que tenemos de Masaru Biodiversidad, podemos buscar si en estas 20 accesiones que encontramos con probable resistencia, contienen este QTL, o si son diferentes. Podemos ver si la resistencia proviene por el mismo gen, o si es un nuevo gen que nos puede ayudar para combatir esta enfermedad. Y yendo más allá, podemos secuenciar y tratar de utilizar la edición genómica para tratar de mejorar la resistencia usando evitación genética en un futuro, esperemos, no muy lejano. El último ejemplo que les voy a presentar es quizá más interesante por ser más novedoso. Esto simplemente es un GWAS, un análisis de genoma completo, pero no estamos usando ahora los datos tanto genotípicos, sino los datos geográficos. Comparando, por ejemplo, la acidez del suelo, de donde se recolectaron las accesiones del banco, podemos hacer un análisis y ver cuáles genotipos se asocian con buen comportamiento en suelos ácidos. Y podemos entonces identificar, en este caso, un gen que pareciera ser, no sé cómo se dice, dihadrogenasa de, bueno, aldehyde dehydrogenase, no sé cómo se llama esta enzima en español, pero que podría ser indicador de resistencia a suelos ácidos. Similarmente para precipitación. Entonces, podemos utilizar estos datos geográficos o de problemas de los suelos, combinarlos con los datos genotípicos de GBS y identificar probables fuentes de resistencia para el uso en el tictomejoramiento. ¿Quiénes van a ser los usuarios? Pues ustedes. Serán los usuarios de los productos de este proyecto, tictomejoradores, investigadores, estudiantes, profesores y bancos de germoplasma. Y para tener impacto con este proyecto, nuestra estrategia requiere que los usuarios lo adopten y que lo encuentren útil. Tenemos talleres todos los años, vamos a tener un taller en la reunión de la SOMEFI dentro de menos de un mes, ¿no? En la reunión de la SOMEFI va a haber un taller de algunas de las herramientas y los que vayan van a aprender cómo pueden aprovechar estas herramientas. Algunos de los estudiantes que organizaron este evento están haciendo proyectos dentro de Masagro Biodiversidad. Aquí están algunos de los estudiantes de doctorado y maestría con los proyectos que están haciendo dentro del proyecto de Masagro Biodiversidad. Obviamente están generando información que se va a compartir, es información pública, pero también están convirtiéndose en usuarios futuros de estos proyectos. Tenemos este año seis investigadores del INIFAP y de diversas universidades que están comenzando proyectos, están trayendo sus preocupaciones. Un investigador que quiere trabajar con maíces forrajeros. No es una prioridad actualmente en Masagro Biodiversidad, pero podemos aplicar las bases de datos que hemos desarrollado en Masagro Biodiversidad para ayudarle a este investigador a ubicar sus materiales dentro de la diversidad en el Banco de Germoplasma y ver cuáles materiales del banco pueden ser útiles para su programa de mejoramiento. Un investigador de la Universidad de Guadalajara está viendo cómo los materiales que tienen en la Universidad de Guadalajara representan o no la diversidad que existe en la colección global que tenemos en CIMIT y otros ejemplos que podríamos elaborar. Entonces, la visión del proyecto Masagro Biodiversidad es un uso eficiente de la diversidad genética que contenemos en el Banco de Germoplasma, poder utilizarlos para desarrollar las nuevas variedades que vamos a requerir. Para concluir, tengo dos o tres láminas que son más bien filosóficas. Este es el tema realmente científico que les quería presentar, pero quería comentarles un libro que me pareció muy interesante, que leí hace aproximadamente tres años, Colapso, y ese es un libro que habla de diferentes sociedades que durante la historia de la humanidad han desaparecido o han perdurado. Y me gusta más el título en inglés, porque aquí nos indica la palabra choose, elegir. Es el subtítulo que dice, ¿por qué las sociedades han elegido perdurar o dejar de existir? Y nos da varios ejemplos, pero el más interesante es el ejemplo de la isla de la Pascua, no sé cuántos conocen, han sabido o han hablado, saben dónde es la isla de la Pascua. Allá en el medio del océano Pacífico, fuera de la costa de Chile, hay unas estatuas enormes, que no las he visto, pero dicen que son muy interesantes. Pero el último habitante de la isla de Pascua, bueno, el habitante de la isla de Pascua es donde estaba fundando, el último árbol, el último árbol que quedaba, ¿qué pensaría esa persona? Y aquí hay algunas respuestas, que los estudiantes venían. Entonces, probablemente estaba pensando, necesitamos empleos y no árboles, necesito dinero para poder comprar alimento. Entonces, otro decía, pues es mi árbol y puedo hacer lo que yo quiera con este árbol y si lo quiero tumbar, lo tumbo. Otros, no, pues la ciencia va a encontrar una solución y pues no me tengo que preocupar, porque los científicos son muy buenos y van a encontrar otro recurso que sirvan. Y otros, no, pues hay que seguir estudiando, porque nadie ha comprobado, más allá de las dudas, que la deforación es mala y pues sigamos estudiando el problema antes de tomar alguna acción. Y bueno, ya vieron lo que resultó. Y durante la conferencia de la ASI, que yo participé en California, la Asociación Americana de Agronomía, él dio la charla magistral frente a más de 3.000 científicos, agrónomos, la mayoría de nosotros. Y le preguntó, estaba en la mesa magistral el presidente de la sociedad. Y ya le preguntó al presidente, ¿qué haría usted si yo le digo, el próximo año de esta reunión, de esta convención de 3.000, hagámosla en unas instalaciones donde toda la energía sea verde, energía verde, y que sea un uso de un edificio verde, y que sea ecológicamente beneficioso? Y pues el presidente, ah, pues ya ni idea, me parece genial, hagámosla. Y luego yo le decía, pero les va a costar 30% más que esta instalación que están usando ahora, porque pues esas son tecnologías costosas que hoy día todavía no tienen el mismo nivel de eficiencia. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen que pagar 30% más por venir a la reunión? Y pues ahí ya no tantos levantaron la mano. Entonces, le hice la pregunta, y si yo les hubiera dado hace 10 años la oportunidad de invertir en teléfonos celulares, ¿cuántos de ustedes se apuntarían para invertir en teléfonos celulares, sabiendo que todos nosotros tenemos un teléfono celular? Todo el mundo se apunta para invertir. Entonces, es una decisión ética y moral que tenemos que tomar sin invertir, pero es más allá de ética y moral. Es una decisión que implica sobrevivir, perdurar o no perdurar, o desaparecer. Y él, a través de los 5 o 6 ejemplos de sociedades que estudian en su libro, llega a dos conclusiones. Las sociedades que sobreviven y perduran tienen dos cosas en común. Una de ellas es que planean a largo plazo y toman decisiones antes de que se convierta en una crisis. El problema, el cambio climático. Eso no es ya una crisis. Tal vez tenemos algunos años para hacer algo al respecto, pero si seguimos, ah, no, pues es que hay que estudiarlo un poco más porque no estamos seguros qué tan dañino va a ser, pues ahí se nos puede ir la oportunidad. Y la otra es tener las agallas de tomar decisiones dolorosas y costosas que puedan tener un impacto también sobre los valores de la sociedad. Tal vez no subirnos tanto a un avión como yo, que viajo bastante. Y es la diferencia, todos sabemos lo que sucede si ponemos un hongo sobre una Petri. No son dos semanas hasta que se acaba y se consume todo su nutriente y se muere. Pues lo mismo nos puede suceder si no tenemos la visión y el coraje. Entonces, mi última lámina para concluir, el doctor Borlau preguntaba dónde están los líderes con la competencia científica, la visión, el sentido común, la conciencia social, las cualidades de liderazgo y la determinación incansable para convertir las oportunidades en beneficios reales para la humanidad. no hay suficientes de ustedes, decía, tenemos que formarlos. Entonces, ustedes realmente son el futuro de México y del planeta y muchas veces se preguntan, somos pesimistas, bueno, no podemos hacer nada, el cambio climático es la realidad, la población va a subir y bueno, ni modos, se acabó o somos optimistas. Y pues yo les exhorto a que cada uno de ustedes descubra cuál es la intervención que pueden hacer hacia este círculo virtuoso. Yo les digo a mis estudiantes, no importa, no todos tenemos que ser fitomejoradores ni geneticistas, un médico también está contribuyendo a la salud, alguien que genere empleos está contribuyendo a que tengan mayores ingresos para poder nutrirse mejor y tener mejor salud. Entonces, hay muchísimas cosas que pueden hacer cada uno de ustedes, pero lo importante es que decidan desde ya si van a ser pesimistas y dejar que el mundo corra su curso o si van a ser optimistas y tener el impacto que necesitamos. Pues con eso, les agradezco su atención y con mucho gusto creo que tenemos algunos minutos para preguntas o discusión. Sí. Tenemos una oportunidad para una pregunta para el doctor Kevin. Creo que hay que esperar el micrófono, sobre todo para los que están participando desde lejos. Hola, muchas gracias, está muy padre lo que están haciendo, muchas felicidades. Jonas, bueno, veo que están haciendo muchos esfuerzos por hacer conservación de recursos genéticos, parece que están haciendo muchos esfuerzos por conservación de recursos genéticos en bancos de germoplasma y estudiarlos, lo cual me parece muy padre, lo cual me parece que está muy bien y están haciendo un trabajo excelente. Y también me pregunto, bueno, en México vemos que cada día la gente deja de sembrar sus recursos genéticos, deja de sembrar su maíz y vemos que eso se está perdiendo. Entonces, ahí se pierden por recursos genéticos, se pierde cultura, se pierde tradición, entonces yo me pregunto si también hay esfuerzos encaminados a la conservación in situ de nuestros recursos genéticos, pues para conservar eso y también para tener variedades que se sigan adaptando al cambio climático en sus respectivos lugares en distintos ambientes a lo largo de México. Entonces, quisiera saber si hay algún esfuerzo que está haciendo al respecto. Pues efectivamente sí hay bastante esfuerzo, en porcentaje no es el mayor esfuerzo, pero estamos hablando de CIMIT, pero también hay otras instituciones que se dedican, ONGs que se dedican a trabajar en la conservación in situ. El CIMIT participa en proyectos de mejoramiento participativo, sentado detrás de ustedes para la doctora Marta Hueto, que se había quizá un buen contacto para que disfrutan este tema, porque ella está liderando un proyecto en el estado de Mojaca y en otras áreas precisamente en este tema. Y pues sí, es de interés para todos que mantengamos la desagena en este ciclo además de el CIMIT. Pero también tenemos que hacer una preocupación para todos nosotros, los ingresos, los medios de vida, que el agricultor no podemos pedirle a un agricultor que como favor a la sociedad se mantenga en una pobreza extrema para que nosotros podamos disfrutar de ese beneficio. Entonces tenemos como sociedad que buscar la forma de que esto sea una fecha de ingresos para el agricultor y que también sea un beneficio. La solución y tal vez no tan deseable es los datos de la democracia. Es una forma de implementar ese tiempo a tratar bien. pero justamente la evolución que continúa en sí es importante. ¿Y esos subsidios sean más cortos de comprar? Puede haber subsidios, puede haber mecanismo, puede haber acceso a mercados especiales. De determinado momento que se platique con la doctora de la empresa. No sé si hay porque hay más preguntas. Según yo, todavía hay cinco minutos. No, me dicen que no. ¿Se hay o no? Sí, una última pregunta. Javier Mijangos. Pero con el micrófono creo que ya se está bien. Sí, buenos días. Soy Javier Mijangos del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y no es una pregunta en específico lo que quiero hacer, sino me gustaría mencionar… Me gustaría mencionar, comunicar a todo el auditorio que si bien es importante los recursos fitogenéticos, en este caso el maíz, el trigo, y tenemos en México, tenemos muchos cultivos más, algo que yo veo que no se ha contemplado es que debemos empezar a pensar en controlarnos a nosotros mismos como población para evitar muchos de estos problemas futuros. Porque en todas las conferencias a las que asistimos no se habla de eso y eso es importante. ... ... Hay dos ejemplos muy buenos de todos, podemos ponerle la verdad. Está más o menos documentado que el 40% del alimento que producimos en el mundo es destabilizado, se deja cubrir o se dice que cuando compramos un kilo de tortillas, 300 gramos y echamos a la basura de 10 mil. Este 30% podría alimentar una buena parte de la producción necesaria para los 50. O por ejemplo, el consumo de la carne, es una vez que es eficiente en cuanto al consumo de alimento y al consumo que requiere la producción de la carne, podemos todos poner un poco menos de carne, estamos poniendo carne 100 gramos cada semana. Y por eso también, ahora hay muchas cosas que a veces son decisiones difíciles, como las que mencionaba el día de hoy, otras veces no son tan difíciles, pero es muy importante que no sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo y esperar un resultado diferente. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor Kevin, por su participación. A nombre del Comité de Estudiantes, organizador de este simposio, queremos entregar este presente para que lo disfrute con su familia y también queremos hacer entrega de un reconocimiento que me permito leer y dice de la siguiente manera. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y Dupont Pioneer extiende la presente constancia al doctor Kevin Fixley por su participación como conferencista magisterial al Simposio Internacional Diversidad Genética, la clave en el mejoramiento moderno y la seguridad alimentaria, llevado a cabo en el mejoramiento moderno y la seguridad alimentaria, llevado a cabo los días 25 y 26 de agosto de 2016 en Texcoco, México, en el marco de las celebraciones del 50 aniversario del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Un aplauso por favor al doctor. Gracias. Gracias.